Me gusta Carlos Santana, tequila en la mexicana, probar de la colombiana, todo el mundo yamaicana. Me gusta Carlos Santana, tequila en la mexicana, probar de la colombiana, todo el mundo yamaicana. Tú reggaeton, 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 regga Baila tú conmigo, muévelo y me muevo Yo, baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton Baby, baila tú conmigo, ruévelo y me muevo Yo, yeah, 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 yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, Jamaicana Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, Jamaicana Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila